Este ritmo que les traigo tiene salsa y sabor Y es por eso los invito a gozar mi ritmo sabroso Óyelo, que suave rico es pavera, que sabroso Óyelo, que suave rico es pavera Óyelo, que suave rico es pavera Óyelo, que suave rico es pavera Que suave rico es pavera Que suave rico es pavera, que suave rico es pavera Que suave rico es pavera, que suave rico es pavera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.